El brote de conjuntivitis que se ha desatado en algunos municipios del estado, como Chetumal, Cancún y Bacalar, donde los índices de contagio se han tornado alarmantes, han despertado el temor de la población local, quienes exigieron al sector salud dar a conocer recomendaciones de higiene y solicitar los suficientes medicamentos necesarios para poder cumplir con la entrega de las medicinas a todo aquel que así lo requiera, ya que se tiene conocimiento que las gotas que se recetan están carentes y podría desencadenar un problema grave de contagio de esa infección visual. Sí, es importante porque ahorita los niños se enferman rápido. Yo creo que de conjuntivitis es delicadísimo, ¿no? Sí, soy muy contagioso para todos, como yo tengo tres, si se contagia uno ya se contagian mis otras dos hijas. Sí, medicamentos también. Sí, todo. ¿Ese todo tiene un seguro social? Seguro popular. ¿Seguro popular? ¿Tiene que venir aquí al hospital? Sí, tengo que venir acá. Yo vivo hasta las fincas, por las fincas. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10. Landi Vera.